Hola No, güey No, güey ¿Te lo debes permitir siempre? ¿Te lo debes permitir siempre? ¿Te lo debes permitir siempre? Ajá ¿Te lo debes permitir siempre? Ajá ¿Te lo debes permitir siempre? Ajá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, sí, ya estás Coma mierda Ya le había dado permitir Fíjate ¡Vadavoso! Vale, dale ¿Estás listo, pues? Sí, sí, sí Ok ¡Ah! ¡Ah! ¿Listo? Ahora sí, ya Entonces hay que agarrar el esqueleto primero Vamos a abrir Vamos a abrir Matemos a Cerote de un zorro recién Lo primero es fácil, eh Vamos a hacer cinco rounds, yo digo O cuatro rounds Cinco rounds, ¿no? Sí Sí Y de ahí ya vamos Vamos a abrir Tendríamos que abrir Una Dos Dos Tres puertas Para llegar a Alex Tenemos que... Solo... 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 Tenemos que pegarse juntos Vamos a abrir Primero esta parte de aquí Aquí al lado izquierdo, Evo Ahí mero, aquí Pasando esta puerta Allá Allá es No hombre, no hombre El que... Para que te sanes El de contaminar Sí, vamos a Cerote Yo dije... ¿Por qué no me...? Dije me tengo que ir a descontaminar Y estaba pensando Voy a ir a descontaminar Cuando de pronto me dices No, güey, no pasa nada No, es que yo decía Como ahí salían unos números, güey Que después de eso Te descontaminaba, güey No me acuerdo Era un buen dejado, güey Ok, voy a abrir este lado primero Sí, pues sí, ven Después abrimos Ok Va a ser este Para acá Y para allá arriba ¡Mutants! 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 Poder está gerado en la zona duster ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hahahaha! ¡Find some ammo Decker! ¡Pick it up! ¡C'mon Decker, find some ammo! ¡Find some ammo! ¡Tweist the awful! vamos a pegar el coco perro vamos a feria no tengo balas perros pendejo perros perros no voy a hacer 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 a terceros recarga perros recarga ya 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 en el siguiente en el siguiente round dejamos uno ¿Qué onda la gato? ¿Qué onda la gato? ¿Qué cosas tienes? Tengo uno Yo tengo dos Tengo uno más, matalo tú Me voy a ir a agarrarle la vida ¿Cuánto vales? ¿Como dos mil? ¿Mil tanto como dos mil? ¿Dónde está? Como exo-vitamins, supongo Ahí es Esto es, esto es un arma Con el de la vida y ahorita Voy a venir a hacer algo padrino ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Bien ¿Me está? ¿No lo matamos? Encontrate me ¿No lo matamos? ¿Qué es lo? ¿Tambio de Resolver? ¿Crees que... ¿Cómo se acabaste? ¿Tambio de Resolver? ¿Crees que... ¿Es que... ¡Tienes que lanzar! ¡Tienes que hacer puntos, no me voy a agarrar eso! ¡Recarga! ¡Cero bote! ¡No me apagas! ¿Cómo estás allá? No tengo a nadie Yo solo tengo uno aquí, roto a la mitad ¡No va! Tierra el de recarga rápido, pero... ¡Tienes que volver a quedar muerto! Voy a abrir el de ese aluno, a ver... Voy a abrir la puerta, que es para pinche cuando nos tengamos en curar Vamos pa' Seguro un enlace ha abierto aquí es más y cuesta 250 y a la vista baby acabo de mejorar mi arma y no sé qué me da poco a poco te la mejora malo puta I'm not money lo mato, necesitamos dinero que bueno si, si, si si, si Agarré tu bloomin que ahí estás corriendo No ! No! 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 Nein! No! 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 Y como te revivo primero Yo creo que si pasamos a ronda revivir pero de él lo ven y rápido no seas caca era de wey no voy a morir en dos segundos nada vete a la mierda para ti a la bestia maldita puta me quedé atorado no me quedé atorado no andaba dando vueltas pero de pronto me quedé atorado que pedo que pedo traté de saltar y no me agarro maldita la que andaba de que la que andaba de esta ahi aja mi dulce instrumento esa me vergona no no mamá no tengo ni exo a la bestia esperate si quieres vamos para afuera lo voy a hacer por mi exo dale 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 ay 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 hijo de puta estoy infectado no 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 la estamos liando es que hay que mejorar las armas porque ya tengo mejorada pero son un revergo es que tienes ningún exo no tengo exo no no aguanta aguanta Abre ahí Espérate, espérate Por mi exo Ya recargas? Ya Puta, donde quedaba el ex? ¿Qué es el exo médico para que? Para que te dé más vida, ma Exo médico, no Para revivir a la gente más rápido Ah, va Hijo de puta No, no No, pues es que fue a agarrar a mi exo, güey ¿Cuántos son? Con un revés No, no venga, sí, no venga Todos van para allá No Bueno, se me rap, sí That's that No, es que agarraron, ma ¿En serio? No Te acabas de mega cagar Te acabas de mega cagar Te acabas de mega cagar No, man No, man Te acabas de mega cagar una cacabon Yo, te acabas de mega cagar Que bello 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 Corre, corre, corre Corre, corre No sepas donde va a agarrar rápido De que me hagas a todos Fue puta Lo voy a dar y tratar de abrir las otras puertas yo creo que tu dejas a uno vas y le das por tu arma ese maje de la electricidad recuerda que dice que me mataran maje me quitó mi exo maje que ya no te encerré ahí para que no ve aquí maten no si no pero una vez estaba es que tengo yo para saltar pero fui a agarrar mi exo oh god te vas a agarrar unos puntos hermano mira mi bala ahí está hijo de puta falta uno si buscalo un coto de verdad no no vea y te da el upgrade de tu arma dos veces pendejo ahí está el coto ah te derecha te derecha ¡Ahí! Angie, tú eres un útero cáncero de tecnología ¿Tienes que crees que eres tan inteligente con tus transistores y circuitos? Y lo que sea que te construyó ¡Te amo! ¡No, no, no! ¡Mátalo rápido! ¡Para que vaya corriendo agarrar mi piche tumba y mi exo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para que me agarrara! ¡Para que me agarrara! ¡Tenemos un super suelo! ¡F***! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me explotó el hijo de puta ¡Puta! ¡Fue de puta! Veniste para acá, ¿verdad? ¡Fue de puta! ¡Fue de puta! ¡Fue de puta! No, 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 perro, ¡me amó! ¡Limité! Me adizapan, nos alejaron de ahí ¿Qué es eso que se está teniendo de hacer? Ya no, lo va a la perro Recarga, recarga Ya Que otro exo hace falta No mames enano No, para afuera Para afuera Aquí rodeando No, para afuera No, para afuera Mira, mira, mira Falta uno No, para afuera No, para afuera No, aquí hay uno Aquí ando uno No, yo tengo un verbo No, para afuera 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 Sólo No, para afuera Que cosa Putz Maar för Soto Minion Ah, yo creo que hay otro exo, pero ¿Dónde? ¿Cuántos exos llevamos vos? Yo llevo dos Ok Acá está el de fácil descargar, el de cambiarlo rápido Ya ya lo veo Esta es la vergona Una pesada quiero agarrarte Hostia ¿Qué estás haciendo, Go? Mira cuál acabo de agarrar ¿Cuánto cuesta esta? No, es de suerte, ma Ahí al azar Ando buscando una Ando buscando la ¿Lo mato ya? No se hace, ma Ya aseguramos que tengo todo lo ex Ah, faltan dos Fue el de cambio, el de manos rápidas Exo soldado, ya lo tenés Ya, me acabo de agarrar Ya los tengo todos Entonces ya Entonces ya Si quieres No se hace más Hasta que nos manden un paquete, una torreta No se hace más No se hace más Hacemos algo juntos Digo yo No, pero si nos van a juntar todos los zombies No se hace más Pero, o sea, no te alejes mucho, man Tú aquí afuera, yo ya A ver Oye, veo que me empiezo a llenar mucho de gente Oye, veo que me empiezo a llenar mucho de gente Oye, veo que me empiezo a llenar mucho de gente Cuando veas a los niños Ya esos son los primeros que tienes que disparar Porque si no, cuando no mate Estoy con una baja, cagare Ha Quiero apagar la tele Gui Quiero que te cuido ¡Vamos a llenar! ¡Vamos a hacer las últimas! ¡Vamos a llenar! ¡No es así! ¡Vamos a llenar! ¡Vamos a llenar! ¡Vamos a llenar! ¡Vamos a llenar! y donde recargo ya esta mierda donde puedo recargar esta mierda la que arrepentir ah no puedo empezar a ir más vamos a cambiar eso dos ok ok me distingues a algun kuto yo tengo un saruta aqui corre como que fuera naruto dos tengo que haber uno mas y las armas las tengo la 3 y la 4 tengo el que mas? mis armas como hace? tengo la mk marca 4 y tengo una marca 3 ah pero no hace mas daño algunas si pero para que te va aumentando mira si te hace un poco mas de daño porque yo lo mato pero rápido yo ya lo mato no perate no se le vete esta robando feo no se le trae mas perro porque yo agarro las que una pesada men si le das sub raid a las armas te regresan las balas como asi? si les das este si las mejoras te dan balas si si pues pero esta de laser no se si mejorarlo mejor esta de laser men no se es que quiero una pesada que tiene 100 y la jugana de balas ah pues si pero no se donde esta esa mas aqui donde agarre esa mas la trae de la pinta pero va a ser ahorita va a ver esta listo agarrar va por ti se magie va por ti se magie ahi esta si 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 mi suerte 125 balas 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 Hijo de puta No 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 Toma mierda, fama Me salieron cuatro chamaquitos de esos, ma Vale, po Menos de electricidad Puta madre Ya no te quedan esos Antes de que lo mates, vete, dale por esta arma, ma Con todo Y a esta, pa Buena tres, te acabamos, ma Me tiraron a la cúpera ¿Qué te tiraron? ¿Qué te tiraron a la cúpera? ¿Qué te tiraron a la cúpera? ¿Qué te tiraron a la cúpera? No, no matas ahí Ahí matan, ahí matan ¿Por qué? Porque voy a aparecer para agarrarme, es que es mi exo ¿Qué te tiraron a la cúpera? ¿Qué te tiraron a la cúpera? ¿Qué te tiraron a la cúpera? ¿La aguantas o no? Voy a ver si alcanzo a agarrarme a mi exoesqueleto Puta que fíjate que bien me hubieras agarrado hoy, la gente Va Se van a matar a tu pendejo No puedo buscar Nooo, ya va a liberar No, no, ya está, es que ya es casaco más sin el exosquereto en este round, para llegar lo agarre esta negro ¿Crees que soy paloma? Eres paloma de morirte Wow, wow, that's a real high Ya, finally Hola, no te quieren, ya está Oh 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 pero no estoy listo para... te voy a ayudar va, te voy a ayudar a ir allá, a donde apareces? aquí, no se, tu mandala ahorita te digo a donde aparezca vamos vamos vamos, te voy a ayudar y donde vas? para agarrar mi arma pendejo mirate, mirate vamos a salir de aquí, por el otro lado vamos a salir, oi? perros, aprovechemos aprovechemos recarga tu bala recarga tu balas recarga tu balas dale 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 esto ha agarrado un arma mas vamos rey de puta venite para acá pero vuelve a una torreta que nada es? ah no no se me hace que nada como se me hace que nada hay que 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 nada que nada ¡Gracias! ¡Milita! ¡Andate por allá! ¡Andate por allá para la salud! ¡Donde el veneno! ¡Eso es lo que pasa! ¡Milita por allá! ¡Milita! ¡Reload! ¡No te voy a meter ahí! ¡No te voy a meter ahí! ¡Ya no tengo balas, pendejo! ¡Eso va! ¡Eso! ¡Milita! ¡No te voy a meter ahí! ¡Reloading! Pero te puedo ir allá donde te curas del veneno ¡No te voy a meter! ¡No te voy a meter! ¡No te voy a meter! Deja que se te acerque en una madre ¡Puta! ¿De dónde salió ese cerote? ¡Mira! 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 Elfleet! ¡Mira una bala! ¡Edgrasa! ¡Edgrasa! ¡Aaaakk!! ¡Gracias! ¡Venga gulabándalo! Andá armate vos más Andá armate con los exes Ok Este es el de salud El de manos rápido Voy a agarrar el de salud Voy a agarrar el de No, ya lo andás, ya lo andás el de salud Voy a agarrar otra arma más Y recargué rápido Este Voy a conversar ¡Que necesitas simplemente parar! Este... ¿Dónde está la máquina? Ahí está, allá atrás ¡No, no, no! Ahí está! El otro, allá enfrente ¿Por acá? Sí, allá, recto, recto El otro, el otro pasillo, más ¿Por acá? Ahí metete A mano izquierda No, 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 mano izquierda Mano izquierda, mano izquierda Mano izquierda qué, por acá Y no querés el mano A? No, ya no me alcanza Ahí está, hermano, para agarre cagar rápido Ah, bueno ¿Dónde está? Lo voy a poner aquí, maje, y corremos ¿Estás listo? Sí, sí ¿Dónde está tu tumba, güey? Hijo de su madre, mi tumba está perfecto Ven, agarra el Exo, ven, agarra el Exo, agarra el Exo Veníste, ese otro, güey Está entre ti, está entre ti No, ya repitamos, güey Agarra el Exo, rápido Por el otro lado, güey ¡Oh, ya la mama me llope! En el mundo de la Tierra ¡Oh! ¡Una debo en la Tierra! ¡Más allá! que es pura mierda la arma que iba a mirar a dios atrás de dios vamos que voy a quitar el dex ya llegamos primero que tiene que matar ay ay donde queda el drone para allá allá donde esta el dex el drone te va a ayudar a ver que mierda no hombre no pa que vine a agarrarlo fue tu idea enano puta pendejo que no saltaste y te fuiste a la mierda no ves que me quitaron el exo baboso ay que mierda bueno no no ya es tu puta una barra jugando puta nivel 21 digamos jajajaja no 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 no